... Tal y como lo anticipó, la fortaleza envió esta tarde a la legislatura el proyecto de ley que viabilizaría la celebración de dos consultas al pueblo. Una de ellas sobre el estatus de Puerto Rico y la otra para reducir el número de escaños en la Asamblea Legislativa y para aclarar las dudas que el pueblo pueda tener. Sobre estos procesos, el gobernador Luis Fortuño recibió esta tarde en la mansión ejecutiva a Noticias 24.7. Pasamos con Félix Alemán, quien nos informa en directo. Félix. Y precisamente vamos a estar conversando con el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, sobre el proyecto de estatus que anunció ayer, que incluye dos consultas y también se incluye la reducción en la legislatura. Estamos hablando de un recorto legislativo de 78 a 56 legisladores. Pero antes de eso, saludo, gobernador, y gracias por estar con nosotros. Muchos puertorriqueños encontraron su mensaje prácticamente a destiempo por los problemas que se están viviendo en Puerto Rico en los últimos días, en los últimos meses. Inclusive, si uno entra a las redes sociales, incluyendo nuestra página de Noticias 24.7, algunas personas piden o esperaban un mensaje en donde se hablar acerca del problema que hay en energía eléctrica, en donde prácticamente muchos puertorriqueños se sienten asaltados por esa corporación pública, así como la criminalidad que sigue aumentando. Y lo menos que esperaban sería que se hablara de plebiscito ante todos los problemas o los líos que hay en Puerto Rico. Lo primero es que nuestro estatus tiene que ver con todos esos problemas. Porque es en Washington que se decide cuántos recursos va a haber para la lucha contra el crimen en Puerto Rico, en cuanto a los fondos que va a haber para la FBI, para la DEA, para la Guardia Costanera. Es en Washington que se decide cuánto dinero va a haber para nuestras escuelas o para la educación de nuestros hijos. Y en Washington se decide también cuánto dinero va a haber para ver cuántas personas podemos darle el derecho a la salud, para darte algunos ejemplos. Pero actualmente no se deciden cosas en Washington como, por ejemplo, la ayuda que hay entre el gobierno federal y el estatal para combatir el crimen. Bueno, la realidad es que yo he tenido ya tres reuniones con el Secretario de Justicia Federal y no he tenido ayuda adicional en este momento. Esa es la realidad, por no tener los poderes políticos que tendríamos si fuéramos un Estado. Pero habiendo te dicho eso, yo todos los días hablo sobre esos temas, pero para tú hacer una consulta tú tienes que legislar. Y el pueblo, tú sabes que cuando ha habido los hijos con legisladores, vuelven a traer el tema de que por qué no acaban de reducir el tamaño de la legislatura. ¿Eso tú sabes que es así? Pues mira, pues para eso hubo vistas públicas, hubo un proceso, se aprobó en el Senado, luego en la Cámara, luego fue a comité de conferencia, ahora se aprobó el reporte del comité de conferencia en la Cámara, va para el Senado la semana que viene. O sea que ya está maduro y es el momento de decir, bueno, pues entonces vamos a consultar al pueblo. Consultar el año que viene, no es este año. ¿Por qué no el día de las elecciones la consulta? Porque el Partido Popular le votó en contra a reducir el tamaño de la legislatura. Ahora, si hubieran votado a favor, hubiéramos tenido las tres cuartas partes que la Constitución de Puerto Rico requiere para poder haber consultado al pueblo el mismo día de las elecciones. Pero como ellos le votaron en contra, tenemos las dos terceras partes del PNP, así que tiene que ser un día diferente y por eso he sugerido que sea el 12 de agosto. Ya que vamos a estar haciendo eso, otro compromiso, y lo estaríamos cumpliendo el año que viene, no este año, o sea, en el último año del cuatrenio, es que consultáramos al pueblo en cuanto al estatus si el Congreso no acababa de aprobar una legislación para esa consulta. Sabes que la Cámara de Representantes Federal lo aprobó, pero cuando llegamos al Senado hubo vistas públicas y se nos acabó el tiempo y no pudimos lograr que el Senado también aprobara a la misma medida que aprobó la Cámara. Así que el compromiso en blanco y negro en el programa de gobierno es que se consulte antes de que termine el cuatrenio. Va a ser al final del cuatrenio. ¿Pero por qué escoger el mensaje en este momento? Porque la impresión que da es que se quiere desviar los temas de asuntos vitales en el país. Pues, que meramente... ¿No está arrepentido de que este mensaje se hubiese dado en estos días? Perdóname, mire, la noticia de este año. Este año cuando decidimos que ya que el Congreso no había, en el Senado no habían aprobado la medida, la Casa Blanca dijo, no, nosotros vamos a sacar un informe, lo sacaron en marzo o abril de este año, yo hice una propuesta y los otros dos partidos hicieron otra. Para mayo yo designé un comité de diálogo, hubo el diálogo, no llegaron a nada desgraciadamente, llegamos al verano, seguimos el diálogo con el Partido Independentista, llegamos a un acuerdo, lo llevé a mitad de verano al directorio, aprobamos algo que está cónsono con lo que acordamos con el Partido Independentista puertorriqueño, pero ya se había acabado la sesión y dije, bueno, pues la sesión que viene, que es esta, que termina dentro de cinco semanas, es cuando someteré a la legislación, o sea que estoy haciendo lo que dije en el verano que iba a hacer, no estoy haciendo nada diferente a lo que dije en el verano que iba a hacer. ¿Sabe lo que pasa? Que igual que el Partido Popular le votó en contra a reducir los escaños en Cámara y Senado, ellos no quisieran tener que confrontarse con la decisión sobre el estatus, porque a unos les dicen que nos quedemos como el territorio que somos y a otros les dicen que quieren la soberanía, y esto lo va a obligar a decidir cuál de las dos es su postura real, y eso es lo que les está pasando. Finalmente, gobernador, le pregunto si el tema de estatus no va a romper la unión, o la alianza que hay entre precisamente líderes del Partido Popular Democrático, del Partido No Progresista, también del sector privado, con relación a lo que se quiere impulsar en los Estados Unidos para que se active el Código de Renta 933A. No, para nada, una cosa no tiene que ver con la otra, realmente nosotros podemos... ¿Para que esa alianza se mantenga? Es que podemos estar de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en otras, por lo menos personas maduras deberían poder estar de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en otras, y en ese sentido, pues, la creación de empleo. Ayer yo anuncié 500 empleos nuevos en Guaynabo, el lunes anuncié una inversión de 43 millones de dólares en una farmacéutica en Las Piedras, la semana pasada anuncié en Junco 200 empleos, 170 empleos nuevos en Aguadilla, 185 empleos nuevos en Ciales. Para mí los empleos son bien importantes, y es otro tema bien importante que está en la mente de la gente. Los medios no lo han resaltado mucho, pero eso es lo que he estado haciendo. Queremos herramientas adicionales para seguir creando empleos, y esto es una herramienta adicional. Bueno, muchas gracias al gobernador Luis Fortuño. Así que, sobre este y otros temas se estarán hablando los próximos días. Vamos entonces a continuar con más información en Noticias 24.7. Gracias, Félix. Gracias, amigos. Gracias, amigos.